En este vídeo quiero dedicarlo un poquito a hablar sobre mi body, este cuerpo serrano, que es serrano lo único por lo que llevo dentro, porque por el cuerpo no. Y el vídeo de hoy quiero hacerlo sobre eso, relacionado con el cuerpo, los cambios, los kilos, imperfecciones... El tema de la trepa. Estoy muy cansada cada vez que subo una foto, alguien tenga que decir algo sobre la barriga. Es que no tiene barriga, pues si estás embarazada de 5 o 6 meses, pues no tienes nada, tengo yo más tripa, madre mía, eso no debe de ser sano, pareces Carla Barber...